Jóvenes amalfitanos, llegó la hora de vivir nuestra última semana de la juventud como Administración Municipal, la Gran Alianza por Amalfi, donde ustedes como actores sociales y líderes del desarrollo de nuestro municipio estarán de la mano de nosotros para que sea algo integral y del disfrute de todos. En Amalfi las juventudes lideran, porque son ustedes durante la historia quienes han promovido y liderado procesos exitosos relacionados con el medio ambiente, la cultura, la educación, la política, buscando siempre ese beneficio colectivo y personal. En la semana del 30 de octubre al 6 de noviembre, ustedes serán los protagonistas. La Gran Alianza por la Juventud sigue haciendo la diferencia. La Gran Alianza por la Juventud